Santiago Hernández Herón, candidato por el Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tezontepec, realizó este miércoles un recorrido por las principales calles de la comunidad de Panuaya para dar a conocer personalmente a los pobladores su proyecto de gobierno, que se conforma por cuatro ejes principales, que son seguridad pública, salud, economía y educación. Externó que su proyecto de trabajo tendrá como objetivo la reconstrucción del tejido social y buscar cambios significativos, ya que el municipio vive en la actualidad una situación complicada. Al visitar casa por casa y negocio por negocio, el abanderado Blanquiazul pidió que este 18 de octubre le den la confianza, pues está comprometido y existe la voluntad para regresar la tranquilidad a Tezontepec. Hernández Herón en todo momento ha atendido las medidas sanitarias necesarias al realizar los recorridos y toque de puertas en viviendas y negocios, tal como lo han recomendado las autoridades electorales y sanitarias.